Ahora les voy a enseñar el efecto cielo. Esta técnica, la idea es reproducir el cielo, las nubes, incluso que sea un poco como esos frescos del Renacimiento. Es muy sencillo de hacer y los materiales son un azul y un blanco de pieza y fachada de Cerecita. Vas a ocupar dos brochas de distintos tamaños y un rodillo de pelo corto. Pinta una mano de base con rodillo pelo corto usando un látex habitacional o esmalte al agua color azul. Deja secar. Diluye un poco de pintura blanca con agua para que ésta quede más ligera. Toma una brocha y aplícala dando formas circulares como un remolino para hacer la nube que tú quieras. Luego, con la ayuda de un wipe, empieza a difuminar la cantidad de pintura para que tengan un volumen y sensación esponjosa como de una nube. Si ustedes quieren ver más técnicas de pintado, simplemente ingresen a cerecita.com. Ya vimos técnicas de pintura. Ahora les propongo que hablemos sobre los colores y las sensaciones que nos producen. Rojo, vibrante, activo, apasionado. Arranjado, social, animoso, revelador. Amarillo, feliz, intelectual. Verde, sanador, vital. Turquesa, relajante, inspiracional. Azul, seguridad, visionario, tranquilo. Azul violeta, confiable, de principios, verdadero. Violeta, calidez. Suave, dulce. Si quieres saber lo último en tendencias y cómo nos afectan los colores, síguenos en Instagram, Facebook, Pinterest y cerecita.com. Los colores que hacen bien, te esperan.